Te han dicho de mí, que soy como el río Que llega y que besa, que besa y se va Te han dicho que soy, frívolo y vacío Que soy como el lobo, que pasa y se va Un lobo domesticado, un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado, tu mato también Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo enamorado Tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mí Te han dicho de mí Te han dicho de mí Que soy como el río Te han dicho que soy Rívolo y vacío Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y tu lobo enamorado De ti es lo que quiero ser Estar siempre yo a tu lado Y ser tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y no dejes que rumores Y no dejes que rumores Ni los cuentos de la gente Entren en tu corazón Que es envidia lo que tiene Créeme Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y que se mueran de envidia Pues lo que quiere la gente A mí es vernos separados Pero este amor Pero este amor crece y crece Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Uh, 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 ooh, uh, ah Yeah, you know what my heart senin Yeah, you know what my heart has been Five, three of the men You know what the hell is, huh, ooh, you know what my heart is